Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Sí, yo sé, traigo la misma ropa. En tres videos me van a ver con la misma ropa, con el mismo chongo e igualita porque les estoy haciendo el intro. No pongo a trabajar, no negre a Miss Dory, no la puse a hacer tres videos en un solo día. Explotan. Explotó a Miss Dory, no. Eso jamás, eh, chicas, créanme, que aquí yo de verdad trato de hacer que los maestros se sientan en casa, que estén bien. Por eso les digo, sé que se los llevo repitiendo varios días, pero sin embargo, por favor, no se dejen llevar por chismes o por palabras que están como rondando por ahí. Recuerden que aquí, pues digo, todas nos enteramos de todo, Miss. De verdad, aquí nosotros tratamos de hacer que los maestros se sientan a gusto. Miss Dory ya lleva casi dos años, casi tres o dos años labrando con nosotros. Así es que, bueno, maestros que también tienen ya seis, siete años con nosotros. Chicas, es un poquito nada más de lógica. Si alguien no se siente a gusto o si alguien no recibe honorarios por su trabajo, pues simplemente no se queda ahí, ¿no, Miss? No, de hecho, los videos los hice en tres días diferentes. Ahorita estamos haciendo el intro, que es el que nos soltaba, pero sí fueron días diferentes. Exactamente, aquí de verdad que cada quien nosotros respetamos y valoramos mucho el trabajo de los maestros, por eso es que tratamos de hacerlo más justos con ellos. Entonces, como se los digo, aquí de verdad cada maestro recibe sus honorarios conforme va trabajando con nosotros, ¿verdad, Miss? Claro que sí, efectivamente. Así es que ahora en este video les voy a mostrar, no sé si le alcance a apreciar muy bien la cámara porque está grandota, es una funda para almohada. Yo espero que sí le alcance a captar la cámara. Es una funda para almohada, mide 50 centímetros más o menos de largo, por eso es que no se ve mucho. Pero ahorita está súper rápido este video, se les va a ir súper rápido porque lo trabajamos con tela para fusionar, ¿verdad, Miss? Tela para fusionar, exactamente, para que puedan trabajar. Les digo, les estamos ahorita subiendo videos de técnicas rápidas que puedan ustedes hacer en casa, nada más con el seguir del video, ¿sí? Los pasos a seguir del video. Esta es una tela para fusionar, es una tela de rosas. Recuerden que todo está a la venta aquí en mi de manualidad. Ahorita, la verdad es que como ya llevamos varias semanas, no tengo las pinturas a la mano, pero se las dejo la lista de materiales aquí abajito para que ustedes la puedan tomar. Nada más le dan donde dice más información y ahí la pueden ver. Estamos trabajando todo lo que es la cenefa, ¿verdad, Miss? Sí, esto lo trabajó Miss Dory con tela, tela, tela de rosas y tela para fusionar. Recuerden que este estampado y muchos otros los encuentran aquí con nosotros, ¿verdad, Miss? Sí, exactamente, y entonces les ofrecemos el taller con todo y exactamente la tela que están viendo aquí. También tenemos a la venta aquí el par de fundas de almohada. Esto es bramante. Tenemos esta versión que es de bramante, es bramante para sábana, es muy rico, es muy, muy suave al tacto. Por eso Miss Dory nada más le hicimos esta cenefa para que, bueno, todo lo demás se pueda abarcar o las pueden usar. Para que siguiera sintiendo uno acostarse lo agradable de la sensación. Muchas van a decir, yo no me acuesto ahí, la pongo de funda de decoración, pero también les funciona. Así es que, bueno, estas son tamaño matrimonial o individual, son el tamaño estándar que trabajamos. Si ustedes quieren el tamaño king size, con gusto se las puedo fabricar. Ya saben que mientras estén nuestras manos y se lo podamos fabricar, lo que ustedes gusten, está aquí a la venta. Las medidas que ustedes gusten, lo que ustedes quieran, aquí se las fabricamos. Así es que, bueno, las dejo con Miss Dory para que comencemos a pintar. Nada más, les repito, les dejo la lista de materiales aquí. Vamos a trabajar, ya saben, si es papel fusión, con siempre nuestra plancha, el papel fusión, nuestra tela. Tela y nuestro papel encerado es sumamente importante, ¿verdad Miss? Claro, y algunos dicen dimensionales para decorar. Esto está súper rápido y en tres patadas lo acabo Miss Dory. Así es que, les comentaba, también tenemos la versión económica que es de Tergal Stretch. Es el par, es una versión mucho más económica. Esta les cuesta $85 pesos el par. Les hablo nuevamente, estamos hablando aquí entre marzo y abril 2018. Les cuesta $85 pesos el par. Y las de Tergal Stretch les cuestan $50 pesos el par. Todo es de excelente calidad. Las otras también vienen troqueladas. Pero bueno, les doy las dos opciones para que ahora sí que las que escojamos están bien para nuestra cámara. Para ver la economía de muchas. Exactamente. Así es que, nos vemos en el próximo video. Bye. Entonces ya, tenemos aquí ya fusionado nuestra tela. Sí, ya la planchamos. Vean esos listeos anteriores. Ya saben que les hemos enseñado cómo los vamos a planchar sobre nuestra tela para fusionar. ¿Sí? Realmente ese me va a servir. No. Podemos sacarle provecho a todo. Entonces, en este caso, vean ustedes aquí, tenemos nuestra flor. Está en plano. No importa que nos falte parte del pétalo. La vamos a poner en esta zona. Esta también está incompleta. ¿Sí? Pero aprovecho y la voy a alinear. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver cómo la vamos a querer colocar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya recortada nuestra tela. Lo único que vamos a hacer, acuérdense ustedes, que van a, con la tijera, como enchinarla un poquito a la orilla. Y cuando la enchinamos, logramos inmediatamente que se separe nuestro papel. ¿Sí? De la tela que ya tiene el resistol. Vean ustedes cómo brilla. Cuando ya brilla, quiere decir que ya tengo el resistol aquí. ¿Sí? Recuérdenlo siempre. Y entonces, ya nada más retiramos este papel. Este papel ya es basura. Entonces, ya lo vamos a retirar sin ningún problema. ¿Sí? Así lo tenemos. Bueno, ahora sí, ya le quitamos el papel. Y ya empezamos a darles la ubicación que queremos de acuerdo al diseño. ¿Sí? Sin papel, esta empiezo a estimar de qué manera voy a distribuir ese material. ¿Sí? Entonces, ya lo tengo aquí todo sin papel. Este es el estilo que a mí me gustó. Vamos a cubrirlo siempre. Como les digo, puede ser una tela. ¿Sí? Con una tela que aguante la temperatura de mi plancha. O puede ser en este caso, estamos usando el papel encerado. ¿Sí? O sea, cualquier papel nada más que nos permita que no hagamos contacto con el material. Porque a veces transfiere un poquito el resistol y no queremos que haga contacto con nuestra plancha. ¿Sí? Por otro lado, estamos cubriendo siempre y protegiendo la superficie en la que estamos trabajando. En este caso, nuestra funda. ¿Sí? Y vamos a poner nuestra pieza del mismo modo. Vamos a esperar unos 10, 15 segundos. Vamos a esperar unos 10, 15 segundos. Yo tengo abajo un acolchado, ¿eh? Entre la funda. Acuérdense que tengo un acolchado. Entonces, para que nuestra plancha empiece a fusionar. Yo no deslizo, recargo, recargo sobre la superficie. Y vean ustedes, ya está aquí la pieza. Voy a hacer lo mismo en todas ellas. ¿Sí? Le voy a dar su espacio. Le voy a dar su espacio bien. Y volvemos a poner mi papel. Y empezamos a fusionar. ¿Sí? Es más que suficiente. ¿Sí? De 10 a 15 segundos. Siempre lo estoy haciendo con un soporte abajo. Acuérdense, entre la funda. ¿Sí? No lo vayan a hacer sin él. Porque también, este... Podemos pasar colores. Transferir el resistol. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No deslizo mi plancha. Simplemente la pongo, la recargo y es todo. Y vuelvo a hacer ahora lo mismo. ¿Sí? Con estas. Observen que no deslizo. No quiero mi resistol para acá y para allá. Solamente quiero que se deshaga. Y ahí mismo, en donde está, se deshace y fusiona mi tela con tela. Acuérdense que este papel es tela para fusionar. ¿Sí? Algunos lo conocen como papel tel, que es pegatela. O sea, depende del país en el que se encuentren, encuentren, este, tiene diferentes nombres. Pero la función es la misma. Ayudarnos a pegar la tela con la tela. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Está muy calientito, pero espero tantito a que enfríe, como en este caso, de este lado. Y empiezo a mover orillitas. En especial, las orillas son las que yo trato de sentir. Miren, aquí yo estoy viendo. Siento muy bien que esta parte no se fusionó. Voy a repasar ahí. Y así. Vamos a ir repasando cada uno de nuestros extremos. Miren, aquí también. ¿Sí? Entonces, para asesorarnos de que todo, todo, miren, esta puntita de flor no ha fusionado. ¿Sí? Entonces, así las van ustedes a ir repasando hasta que estén convencidos que todos, todos nuestros extremos, todas nuestras orillitas están fusionadas. Así voy a ir repasando. Procuren no hacerlo inmediatamente que dejaron de planchar. Porque si el resistol está húmedo, le empiezan ustedes a jalar y lo van a despegar porque él no ha secado. Cuando seca es cuando hace la fusión. Entonces, yo lo dejo un poquito secar antes de hacer ese movimiento que estoy haciendo para checar si ella funciona. Miren, ahora sí. Les voy a dar un tip. Hay ocasiones en que algo pasa y no sé por qué no quiere pegar. No llegó el suficiente resistol. En fin. Entonces, como en este caso, miren, aquí les voy a hacer la prueba. ¿Sí la ven? Y dices, ah, ¿qué hago en esos casos? Bueno, miren, aquí tengo el mismo papelito. Lo que hice fue pasarle el, ¿cómo se llama? En este caso la tijera. Aquí tengo mi resistol. Este es el puro resistol, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es acomodar mi resistol sobre el área que voy a volver a planchar. Aquí está, aquí está. Lo único que sí quiero es que esto que está aquí no vaya a quedarme afuera. Y entonces voy a irlo acomodando. Yo lo doblo. Es puro resistol. No va a pasarme nada. Y lo voy acomodando de tal forma que me dé la forma de lo que yo voy a planchar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para este pedazo ya está muy bien. Vuelvo a poner mi papel. ¿Sí? Porque nos pasa de todo, ¿eh? Entonces, no todo sale tan genial. En lo general, sí. Sí, queda perfectamente bien. Pero hay ocasiones que algo, algo por ahí le pasa y como que se rehúsa. Pues así de fácil vamos a agregarle el pedazo, miren. Y ahí lo tengo. Ya lo tengo pegado. Este que acabo de poner aquí, aquí tengo otro pedacito. Y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí está mi papel. Corto un pedacito de acuerdo al espacio que calculo que voy a necesitar. ¿Sí? Aquí estoy del lado del papel. Del lado del papel hago esto para que se separe mi resistol. Aquí lo tengo. Y lo voy a colocar debajo del pedazo que voy a planchar. Lo que sí quiero es que no me quede resistola fuera para nada, ¿sí? Tiene que quedar por debajo del área que voy a trabajar. Aquí me sobra un pedazo. Tengo dos opciones. Lo puedo cortar. O en su defecto simplemente doblar, ¿sí? Y si yo lo doblo, pues queda hasta reforzado ahí. Nada más vamos a procurar que no se salga del área del diseño. Y lo volvemos a planchar. Así de fácil pueden ustedes. Así que no sufran. No sufran. Si por algo les llega a pasar lo que pasó ahorita. ¿Sí? Mis dones están utilizando una hoja de papel encerada. La pueden encontrar en cualquier tienda de materias primas. O también la tenemos aquí a la venta en mi manualidad. ¿Sí? Y eso nos ayuda. Les digo, puede ser el papel encerado o tela. Alguna tela. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Entonces ya no hay ningún problema. Ya he logrado que todo quede perfectamente fusionado. Este ahorita no lo toco porque como está fresco. ¿Sí? Hasta que él seca hace muy bien la fusión. Y ya se ha remediado el problema. ¿Sí? Entonces ya saben cómo pueden ustedes reparar algún espacio que no les haya quedado una buena fusión con el resistor. Ese tip no se los había dado en otros videos hasta ahorita. ¿Sí? Y vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es crearle un poquito de fondo. Este, la tela de por sí ya tenía un fondo azul. Vamos a tratar de guiarnos más o menos con el mismo proyecto. Vean ustedes. Entonces vamos a empezar a poner un poquito del fondo en azul. ¿Sí? Cambia por un pincel de pelo largo. Y tengo mi color azul. ¿Sí? Acuérdense que es azul hortensia el que tenemos aquí. Y vamos a ponerle aquí un poquito de diluyente. Yo le puse un poco de diluyente para que corra con más facilidad. Para que no se me atore la pintura. Y entonces vean cómo corre. ¿Sí? Se adelgaza la pintura. Bueno, no se adelgaza. Más bien se suaviza para caminar. ¿Sí? No se atora en la tela. Y entonces así vamos a hacer. Vamos a fondearla un poquito en todos estos huequitos que tenemos del diseño. Esto nos ayuda a fusionarla un poco. Que no se vea sobrepuesta. ¿Sí? Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es un... ¿Cómo se dice? Un diseño de aplicación. Vamos a procurar no subirnos en el trabajo. Pero si llega a pasar, no pasa nada tampoco. Tengan cuidado. ¿Sí? Y luego, cuando ya tenemos en las orillas, esta parte es la que vamos a ir degradando. Simplemente vamos a sacar nuestro pincel. ¿Sí? Toma otro poquito. Aquí viene otra parte concentrada. Y de aquí. De este pedazo, conforme sale ya, empieza a verse más suave mi trabajo. Y yo solo empiezo a desgastar mi pincel. Aquí ya no voy a tomar pintura. Simplemente lo voy a ir sacando suavemente hasta que se pierda la pintura. ¿Sí? Hacia afuera. Sin ningún detalle en especial, ningún diseño en especial, quiero decir. No hay ningún diseño. Simplemente vamos a ir difuminando nuestro trabajo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hasta que se pierda. Sin ningún patrón. ¿Sí? Y de ahí empiezo a salir con lo que me sobre de pincel. Ya no tomo más pintura. Cuando estoy hacia afuera, ya no tomo más pintura. Simplemente desgasto mi pincel. Simplemente desgasto mi pincel. Ahora, nada más vamos a tratar de intercalarle entre el azul, la hortensia que estamos poniendo. Vamos a poner un azul bebé. También el azul bebé tiene un poquito de diluyente ahí. ¿Sí? Para que nos permita que fluya, se mueva más fácil nuestra pintura. ¿Sí? Y nos dé cierta transparencia. Mientras menos pintura, más suave es el color. Mientras más pintura, más intenso es el color. ¿Sí? Entonces, yo le puse el color de acuerdo a la intensidad que quería yo del efecto. Entonces, eso ya depende de ustedes. Ustedes ya escogen menos color o más color. ¿Sí? Y un poco de diluyente. ¿Sí? Entonces, yo estoy yéndome ya en otros huequitos para que no se vaya todo en el mismo tono. ¿Sí? Y estamos poniéndolo intercalado. Siempre empiezo en las partes cerradas. ¿Sí? Y empiezo a desgastar hacia afuera. Cuando ya salgo, ya casi no tiene nada mi pincel para que se pierda. ¿Sí? No lo estamos propiamente perfilando todo. Nada más sacamos intensidades de la parte profunda. Por ejemplo, aquí tenemos esta gama que ya estaba intensa aquí. ¿Sí? Y la voy a empezar entonces a desgastar hacia afuera. A que se pierda el color. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en toda esta parte hasta terminar. Bueno, así ya solito el diseño habla por sí solo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nada más es darle algunos pequeños toques. ¿Sí? Y con nuestro dimensional. En este caso vamos a usar uno en champagne. ¿Sí? Son los 3D. Y le vamos a sacar nada más algunos arabescos. Vamos a utilizar, si es necesario, un lápiz. En lo que ustedes empiecen a, ¿cómo se dice? A diseñar. A prediseñar lo que ustedes quieren hacerle. ¿Sí? O si pueden, o si les gusta, lo pueden hacer directamente al trazo. Podemos poner, como en este caso, algunas grequitas o podemos poner algunas hojitas secas. ¿Sí? Y así. Vamos a buscarle espacios en los que querramos nada más ponerles algunos diseños. En este caso vamos a buscar otro que se encuentren. ¿Sí? Aquí podemos sacar otras hojitas secas, unas ramitas secas. Y seguimos con nuestros arabescos. Entonces, vamos a comenzar. Siempre les digo, los dimensionales vamos a golpearlos un poco. Esto es importante. Hacemos que se concentre hacia la punta nuestro material. Y entonces los vamos a poder aplicar. Tocamos siempre tela. Eso no se les olvide. Si no tocamos tela, nuestro material se nos puede ir levantando. Entonces, tengan mucho cuidado. Que siempre para que lo trabajen, estemos tocando tela. Y vamos a deslizar por todos nuestros diseños. Aquí, por ejemplo, yo veo un espacio. Vamos a poderle poner algunas comitas. Nada más para que nos dé algunos toques. ¿Sí? Extras. El diseño. Si pusieron con lápiz, cubran muy bien su lápiz. Si no le pusieron lápiz, lo que pueden ustedes entonces directamente sobre el diseño. Sí. Empezar a trabajar. Pero cuiden mucho de que no se ve lápiz en caso de que lo hayan agregado. Y así nos vamos a ir. Siempre les digo que procuren trabajar como cuando escribimos. ¿Sí? No vayan en sentido contrario porque cuesta mucho el trazo. Por ejemplo, a estas hojitas secas le podemos agregar algunos puntitos. ¿Sí? Algunos puntitos para hacerle algún efecto y tampoco se vea tan triste la hojita. Digo, la ramita. ¿Sí? Y así. Todo lo que ustedes quieran. Todo lo que sea su creatividad. Se los pueden ir agregando. Aquí no puse nada, pero vamos a agregarle otra vez un pequeño churrito y uno en sentido contrario. Este es el central. Y nuestros detalles. Y está utilizando el color champán, ¿verdad? Es el champán. Sí. Esta es una opción que me gusta mucho. No es como el oro. No es tan clara como el oro. Y no es tan sobria como el cobre. Es un punto medio, pero de todos modos muy bonito. Muy bonito. A mí me encanta este tono. ¿Sí? Entonces, eso ya es al gusto de ustedes. Opciones pueden tener también. Ponerle cristal. Este mismo dimensional esfero en cristal. Para sacarle algunos diseños, algunas lucecitas con brillos a nuestras rosas. Ajá. O hasta nuestras mismas hojas. Acuérdense que el cristal siempre toma el fondo de color que tengamos. ¿Sí? Entonces, si es rosa, él se va a ver transparente en rosa. Si lo ponen sobre el verde, se va a ver transparente en verde. Entonces, él nos da el color que tengamos de fondo. Y nada más nos va a dar un poquito de dimensión y los efectos de los glitter. Entonces, vamos a terminarlo. Y se los mostramos. Bueno, vamos a pintar nuestro fondo. Nada más de nuestro... ¿Cómo se dice? La orillita de nuestro cojín. De nuestra funda. ¿Sí? Y le vamos a poner el cappuccino. Acuérdense que estamos trabajando con un poquito de diluyente. El diluyente nos está permitiendo trabajar espacios grandes. ¿Sí? Y que corra la pintura con facilidad. Nos da humedad. Y al mismo tiempo nos va a permitir, con su retardador desecado, ¿sí? Más tiempo para poderlo aplicar. ¿Sí? Y nos da transparencia. También nos da mucha transparencia y da un efecto diferente. Fíjense cómo abajo teníamos un poquito de los colores de arriba. Entonces, si nos da transparencia, también se pueden asomar. Y si no, vamos a darle la intensidad del color del cappuccino. ¿Sí? Y también se da un bonito efecto. Tienen las dos opciones, ¿sí? Aquí se asoman un poquito. Y si no, lo dejan concentrado nada más con el puro cappuccino. Que es el color que tenemos aquí arribita de alguna forma. ¿Sí? Para darle un contraste de más fuerza en el color. Porque tenemos arriba tonos muy, muy suavecitos. ¡Gracias!